Música Sí, lo sé que ella está con un chibolo de 19 años, yo lo sé Ella me engaño con un chico de 19 años Me da risa Que quiere ella, de verdad, que quiere ella Y sus comentarios, no sé qué quiere ella, de verdad Esta joder, de verdad, esta joder ¿Quién habló mal de Angie? Dime, ¿cuándo yo hablo mal de Angie? Mi hablo mal de Angie y... ¿Cómo lo digo? Digo que es una puta, una grande puta ¿Quién te dice que hablo mal de esta mujer? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dice que hablo mal de Angie? ¿Quién te dice que hablo mal de Angie? Hablo cuatro idiomas, cuatro idiomas, cuatro Si vienes a Chile podemos ir de fiesta ¿Qué tal? Ah, me invitamos a una fiesta a Chile A Chile, ¿cuándo vas a Angra? Vamos a Chile para hacer la fiesta Vamos a Chile para hacer la fiesta, de verdad Vamos a Chile ahora Vamos a Chile ahora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!